por fin vendimos la puta taquilla la puta taquilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bendío! ¿Eso fue strike? Yo no fue strike Ahora lo lastime de mi ¿Cómo va a hacer strike? Te viene uno que a tu corron lo voy a reír ¡Gracias! Alex Río ¡Gracias! 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 Papi, yo dije, Puerto Rico va a ganar. Ahora hicieron una buena jugada, ¿verdad? Papi, ahora es que vamos a notar, tranquilo. ¡Cógelo easy, papi! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Aquí idiotas se le ocurra hacer eso! Yo creo que... ¡Dialo! Yo creo que ni a Marinés se le ocurra hacer eso. Ni a Marinés. Es más, ni a una mujer rubia. Con respeto de las que estén presentes y vean el video. ¡Qué cojones! El morón le puede dar a la puta bola y decide ponerle el cabrón bater en medio para que la bola no le dé. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Cabrón, cabrón! Tú me quieres explicar Tienen, fucking, tres bases llenas Y un solo out ¡Uno nada más! ¡Uno, un cleka! ¡Está bien, salió un cleka! ¡Pero, puñeta! ¡Uno que está en casi Grand The Liga! ¡Uno que está comiendo mierda aquí! ¡No jodas conmigo, puñeta! ¡Un cabrón hit! ¡Que huele de bicho viene y se poncha! ¡Este pa'l carajo! La la la! La la la, la la la, ¡ehe! ¡Gracias! 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 ¡Dos, tres, tres! ¡Dos, tres, tres! ¡Dos, tres, tres! ¡Dos, tres, tres!